La zona es traída a ustedes por B-Win. Este sábado 8 de febrero los Golden State Warriors viajarán al U.S. Airways Center para jugar contra los Phoenix Suns para otro juego más de la temporada regular de la NBA. Los Warriors vienen de aplastar a los Chicago Bulls el jueves por la noche con un marcador de 102 a 87. Golden State lanzó cerca de un 50% de campo en la noche y cuando están así son casi imposibles de detener. Los Warriors son la onceava mejor ofensiva en cuanto a puntos y la octava en cuanto a puntos permitidos. Como visitante los Warriors tienen marca de 15 y 11, además están 13, 12 y 1 en contra del spread cuando juegan fuera de casa. El problema para Golden State recae cuando enfrenta equipos sólidos en la NBA. Por ejemplo, cuando enfrentan a escuadras que tienen un promedio de victorias superior a la marca de 500, tienen un pobre registro de 12 victorias y 15 derrotas en lo que va de la temporada. Los Suns ahora han perdido dos en fila luego de entrar a la semana con cinco victorias de manera consecutiva. Phoenix no solo tendrá que enfrentar a los Warriors en el sábado, que ya de por sí es un duelo complicado, sino que le espera el Miami Heat para el martes. El equipo dirigido por Jeff Hornacek tiene marca de 14 y 7 en contra de equipos de marca ganadora. Y además están 14 y 9 en contra del spread cuando se juega en el US Airways Center. En los duelos particulares entre estas dos franquicias, Golden State ha cubierto el spread en seis de los últimos ocho enfrentamientos, incluyendo la paliza de 115 a 86 que le proporcionaron a los Suns el 27 de diciembre del año pasado. Las cuotas de apuestas en vivo en Punto Com favorecen a los Warriors por dos puntos en el spread a pesar de que jueguen como visitantes. Y el total de puntos se estableció en 210. En los últimos dos juegos de la serie, el total de puntos estuvo entre 209 y 210, lo que significa que los 210 puntos para este sábado es el número más elevado en sus encuentros más recientes. Esos dos choques acabaron con el total de puntos menor al establecido por las cuotas de apuestas, por eso vamos a recomendar una apuesta al menos de 210 puntos. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen, espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para Desaer Reform, soy Dax Floyd.